hola amigos mi nombre es alex bella bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ir a un evento de box fit de influencers que es como de cine y algo entonces vamos a ver qué tal se pone me invitó memo luna y pues vamos para allá listo amigos ya vamos avanzando me quise venir por esta calle que es londres porque la otra está en hamburgo como para llegar ahí a varsovia que es donde voy esta es la colonia juárez y esa calle hamburgo tiene fama de que hay muchos llegó los en cada esquina entonces prefiero evitarme que me estén haciendo entonces entonces con estas son tres calles y luego ya dobló y al parecer memo tuvo un retraso porque esta es hora pico amigos como seis y media siete es hora pico que todo no sale trabajar el metro metro bus todo está hiper lleno creo que más o menos vieron en los clips que les puse generalmente estos eventos nunca empiezan tal cual a la hora que dicen siempre hay como una hora de recepción entonces pues tampoco está tan lejos entonces vamos a ver si puede llegar más rápido caminando porque ni siquiera no ver amigos el tráfico sobre reforma está súper pesado listo amigos llegamos ya estamos aquí y vamos a esperar a mi min listo amigos ya atacaron a gaby por ahí están tomando que la foto y uno aquí de gordo amigos pues ya está aquí mimi ya estoy aquí estamos haciendo fila es que miren les digo que ahí está la fila porque la gente que se está tomando foto cunga es esta misma fila amigos estamos haciendo fila para la gordo ni crean que estamos en la fila de los hot dogs eso jamás jamás ocurriría en ese momento y si de repente ven que me como uno lo voy a pedir sin pan va a pedir una ensalada de hot dogs según el señor y el señor jure tengo hambre mira ya había salido en otro vlog pero esos son los vlogs que se perdieron amigos pero hola otra vez si es que siempre es algo así como esporádico en tus vlogs pero nunca tengo el foco que me de esto mira ahora super iluminado mira parece una cosa increíble una foto aquí te mando una captura te mando una captura para instagram porque influencia indiría pepe obvio bueno seguimos esperando miren la fila está ahí vamos va a ocurrir amigos va a ocurrir lo está pidiendo sin pan amigos y que te pongo al lado esta es chucur y mostaza con pepinillos mostaza con pepinillos algo más aparte de la mostaza y esto que es salsa chile yo si quiero lo que es normal ok agua o frankfurt que salchicha prefieres frankfurt frankfurt si quieres yo si vas a decir y que hot dog quieres alemán mostaza pepinillos chucur chile beans chile o vuelta de la casa chile solo que no lo va a poder agarrar no es cierto bueno amigos ya no les grabé comiendo mi hot dog pero también nos dieron esta cosa amigos se comió dos no es cierto nada de cierto solo uno estaba bueno era con chile es que lo solté amigos cuando me lo dieron como tenía esto en la mano y tenía el teléfono pues dejé la cámara caer para poder agarrarlo de hecho ustedes prefirió un hot dog que a ustedes no es cierto no es cierto sé que se escucha así pero no es así no es cierto él es muy bueno pero él tenía que comer tenía mucha hambre claro ya comimos pero aquí esta es la comida este es el entremez entremez y ya ahorita ahorita vamos oye que bonita luz hay aquí de hecho es el pues es que mira son como cincuenta pocos si miren de hecho ni se ven ahí están o sea pero yo creo que más yo creo que son más de 50 un chorro de luz entonces estamos bien iluminados amigos llévenos 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 y para que nos sigan así todo el tiempo y ahora sí nos juramos con Gaby pero la fila lleva años o sea tenemos como 10 minutos aquí no allá está otra persona pero tardan años como que descuentan sus problemas o algo así yo creo que da consejos de amor hay que pedirle ahorita vamos a ir porque miren Bella se casó con el mismo tiene un problema porque ya dijo ya no voy a encontrar el amor a sus 22 años o sea muy bien que bueno que te haces en 7 días en 6 días ¿qué va a pasar? todavía no estoy planeado todavía no tengo planeado ya he hecho este vlog ya para ustedes faltan 5 días para mis planes 5 días a ver digan en los comentarios a donde se festeje o si es en un restaurante o si es un antro o un bar denle ideas porque este amigo faltan 5 días y no se y no tiene nada hola amigos por mi pasamos aquí está Gaby hey me estoy jugando en tu super vlog es la hora de fila sí ay que agredador bueno a mi se me pasó rápido porque tengo un hice mágico es floral ya nos vamos a despedir ya esto acabó ya casi murió solo me va a dar una pasadita aquí porque aquí está más bonita la iluminación y pues ahorita vamos a ir a cenar con mi hermana ahorita vamos a ir a cenar con mi hermana ahorita vamos a ir a cenar con ella estamos como a un minuto de su hotel así que muy convenientemente y creo que el sushi queda como a 5 minutos entonces todo cool parece que estuvo planeado pero no fue así entonces ya llegamos por este individuo tenemos el verde el semáforo no sabe si está en verde no si lo vi porque por eso nunca veo la cámara porque siempre voy pendiente de las calles ahora ya podemos cruzar miren no si pero mira los caminantes ellos no pueden pasar mira de que no los pueden atropellar no los pueden atropellar no los pueden atropellar arriesguemos nuestra vida no más para que tengas más vista que mala onda yo jamás te pondría las vistas miren esas si están verdes porque luego me van a decir que no ya los conozco llegamos take it miren amigos ya muy fit el mimito mi hermana aprendiendo a usar los pelillos a mi me dieron permiso de comerme un sushi si te denuncia gracias gracias oye no puedes que es un limón limones si ok y como se llama esto? udon udon el de coco ok no nada más quería saber el nombre si es que de hecho se hace pasturón así se llama la pasta ok y este así es la preparación en lugar de arroz ok está padre si miren pues esto como ya se les había acabado el arroz amigos en un lugar de sushi pues me dieron cuenta que es como con gusanos o sea con pasta pues como que ponen la pasta y hacen el arroz y lo cortan entonces parece que cortan ahí pero se ve rico se ve prometedor entonces ahorita les cuento que tal está si estaba bueno al día siguiente hola amigos mi nombre es Alex Vela bienvenidos a un nuevo video el día de hoy voy a irme a comer con un buen amigo mi roomie voy con Maro Maro Vame y bueno mucha gente no ha captado eso del chiste del roomie y es que Maro se la pasaba mucho tiempo en mi depa y por eso le digo que es mi roomie pero realmente no vivimos juntos amigos pero hubo un tiempo que parecía que si vivíamos con mis casi casi entonces pues era mi roomie por eso ahora le digo así como que a ninguno se nos ocurrió a algún lugar entonces vamos a un Starbucks ya sé super básico pero miren está bien de repente los panines del Starbucks están ricos yo sé que les debo muchos videos sé lo sé pero bueno ya les dije que se me perdieron muchos lo de una semana completa se me perdió eso me desbalanceó muchísimo porque no sé si después de este video déjenme ver yo creo que después de este video ya van a poder ver por qué me desaparecí tanto tiempo tienen una razón forcificada amigos acuérdense que esta es la semana de mi cumpleaños es la semana de mi pre cumpleaños mejor dicho mientras yo creo que les puedo adelantar algunas cositas se acuerdan que la semana pasada o por lo menos en el último video les había comentado que tenía algunos planes bueno estaba pensando en que quiero hacer como un en vivo ay que padre no se ve que hay un mercado ahí miren ahí atrás podría ser opción eh amigos en lugar del Starbucks me voy a dar una vuelta y si veo algo interesante le digo a Maro que mejor nos vamos acá le estaba diciendo que me pongo acá que no me da tanto sol pues quiero hacer un en vivo cocinando en tiempo real o sea cocinando con ustedes en tiempo real o sea yo decirles un día antes pues saben que mañana vamos a hacer esto si quieren cocinar conmigo va a ser desde cero amigos o sea literal desde las compras o sea bueno no las compras ya van a estar hechas esperen es que aquí me da mucha luz esto aquí las compras ya van a estar hechas amigos pero todo lo que sea cortar lo que sea cocinar va a ser en tiempo real si ustedes que opinan les gusta comentenme si les gusta y que les gustaría yo tenía la idea yo tenía la idea de probar recetas tipo tasty y así como para ver si realmente salen y hacerlas en vivo con ustedes o si ustedes tienen alguna sugerencia también se me ocurrió de repente hacer como recetas para solteros solterones como yo pues pues lo que tengan ustedes opciones para poder cocinar cuando no saben cocinar o así y pues que me puedan preguntar y que el mismo se quede ahí guardado entonces estaría padre ustedes que dicen yo no sabía que tenía un mercadito tan cerca del Lepa pero ahora ya se los viernes hay mercadito pues miren estamos en la esquina de Nuevo León y que calles gusta no volvió ni Campeche ya habló con Maro me dijo que si jala para acá y vamos a esperar amigos ya llego Maro váme que onda ya les dije porque eres mi roomie o sea porque la gente si cree que vivimos juntos y no vivimos juntos o sea si pero pero mentira velatronic sacaste mis cosas a la calle wey es que se atraso con un mes de renta amigos yo nunca pagué renta exacto ahí está el detalle no no es cierto miren encontramos el mercadito bueno encontré el mercadito y se me hace bueno está cool pues a ver que onda yo nunca voy a comer mercaditos la neta pero porque niño bien no no soy niño bien soy un niño malo pero o sea yo ya estaba en un no voy a decir marcas en allá por un café y me dice como de ah esta es una calle no pero si les dije que íbamos a ir a comer al Starbucks porque va así ah ok entonces si yo pedí mi ice tea o no se como nada pero ajá entonces me dijo como de ah esta es una calle veo la pinche ubicación eran que como eran cuatro calles o sea pero miren me canso ve me canso también aquí está este lugar la fonda mayora es de un amigo Gerardo Vázquez Lobo donde está todo el mundo dentro de la cocina para menos dentro de la cocina en vez de hoja de de pistache ya acabamos ahora el postre está bueno todo sincronizado yo me pedí una de ciruela pasa que nunca haya probado una nieve de ciruela pasa que cagado y de frutos secos que estaba muy buena me la hicieron a probar están buenas la ciruela pasa es como si fuera señora si cuando no pueden ir al baño aparte decir ciruela pasa es ya es ya es muy señora que oso que oso que oso y la otra la de frutos secos sabe a novedad eso también es super señora wey sabe como a novedad es que si sabe a mis nietos es que así cuando vienen que los sobrinos a la casa que oso pues bien amigos provechito es un lugar para que se vean es que soy mi fan de las torres wey tu no sabes de verdad o sea no es broma siempre que estoy como el atronico vamos a x lugar y se ven las torres soy como un niño chiquito y es como de verga wey se ven muy bonitas y pues siempre las hago con mi historia si me siguen lo sabrán neta es como muy ay nos van a matar aquí en la calle pon tu que deberíamos estar pon tu que hay una banqueta para esto pero ay yo quiero una foto me doy una foto si por favor vamos a la sesión fotográfica gracias ya está amigos ya me despedí de Marogame por allá va camine camine el joven y pues siguenos bastante amigos no se cuanto esperenme ahorita les digo 4 kilómetros tampoco es mucho pero si es algo amigos hoy se estrena como entrenar a tu dragón 3 y la quiero ver entonces la siguiente misión de este día es conseguir boletos para verla y si vamos para allá amigos ya vamos en camino a ver how to train your dragon 3 aunque este señor no ha visto la 2 o sea haganme el favor bueno yo sé que no es que muchas personas la hayan visto ni hay muchas personas que sean fans pero es una franquicia bonita o sea como Frozen tiene mensaje bueno obviamente es mil veces mejor que Frozen es la primer película animada que se atrevió a mutilar a su protagonista ¿qué? no sé nada más estoy diciendo que no o sea pon tu kentai story casi le arrancan el brazo a Woody y el brazo también a Buzz pero se los arreglaron y son eran juguetes amigos pero a Ipo sí le cortaron su piecito se quedó sin pierna como chimuelo no tiene una parte de la cola por eso se llama chimuelo estamos en la diana cazadora ay no se ve ahí ya está pues vamos para allá entonces ahorita les digo que tal mis expectativas son altas y espero que el se cumpla si no vamos a hacer esa película ¿no es cierto? pero sí no lo sé pero qué buen ritmo tiene ¡Hola! ¡Corre! amigos pues ya salimos de ver la película tengo algunas opiniones al respecto no estoy seguro de si me gustó o no todavía como que esperaba más de la 3 adivinen quién es un goloso aunque tengo una queja estaban los mismos panquecitos son red velvet como son como edición limitada porque ajá 14 de febrero y así pero en un empaque costaban 5 pesos menos y en este 5 pesos más ¿por qué super ama? ¿por qué? pues uno quiere mantenerse en forma pero así como amigos así como explíquenme aparte huelen bien rico y he de confesar que el red velvet es de mis pasteles favoritos esperemos que esto tenga sabor a queso porque eso lo haría súper bueno pero si no pues ni modo amigos en la cámara no se ve tan rojo como es pero lo escuro que es rojito bueno es como el terracota que tendría que ser el red velvet ¡qué rico! vamos a probarlos amigos miren estamos esperando que llegue una pizza pero es que uno no se puede resistir a los centojos si tiene queso amigos lo hicieron muy bien super ama vayan por ellos no me están pagando eh pero vayan por ellos llegó la pizza o sea no nos pudimos esperar dos minutos pero llegó el huele rico es de pollo es de pollo amigos ahí se ve bien buena y huele rico y sus papotas si al final te dije si 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 había papotas y ya ya gordos bueno amigos vamos a cenar y ahorita les doy mi reseña de la película de cómo traer a tu dragón 3